Diciembre Diciembre, espero tu llegada Pues contigo ha de llegar mi amada Y juntos pasaremos felices momentos Noche tras noche en la Navidad La Navidad llegaron ya Y con ella viene mi felicidad La Navidad llegaron ya La guineita te voy a comprar La Navidad llegaron ya Y el turroncito para masticar La Navidad llegaron ya La Navidad llegaron ya Oye con la sonora me voy a bailar La Navidad llegaron ya Chicharrón, ron ron, chicharrón La Navidad llegaron ya La Navidad llegaron ya La Navidad llegaron ya Y con ella viene mi felicidad La Navidad llegaron ya La Navidad llegaron ya Oye, mamá goza, oye La Navidad llegaron ya La Navidad llegaron ya El turroncito te voy a comprar La Navidad llegaron ya 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 La Navidad llegaron ya